Prepárense caballero que aquí se vino a gozar Tuvieras quedado en la casa si no viniste a bailar Te traje esta suma y resta pa' ver si sabe contar Y cógele bien el ritmo pa' que no pierda el compás Y veinte más dos, son veintidós Treinta más cuatro, son treinta y cuatro Cincuenta más tres, cincuenta y tres Yo pongo la salsa y la baila usted Ochenta más uno, ochenta y uno Noventa más seis, noventa y seis Si se pone bravo, échalo pa'l lado Y ve tú también que cabemos cien Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Y es que bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto más Y ve como es, chévere Cogí vestico pa' que mueva los pies Oye, te cogió la salsa con el uno, dos, tres Tú lo sumaste, yo lo multipliqué Echando humo desde el desayuno Sabroso, pa' que bailes tú con el uno Salsita de la buena, pa' tu consumo Todo el mundo suena como nosotros ninguno Bailando Y me estoy en mí chaleando Bailando Y el party se está calentando Bailando Orillando Así es que ando Y esta vez te maté con el mambo Bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no juego más Porque bailando, bailando, que yo te tengo Bailando, échalo malo, baila Si tú no bailas, no canto mal Tiene sabor, tiene clave Un chin de azúcar y sal Si te dice que no sabe Mejor que aprenda a bailar Esto lleva sentimiento Sabrosura del solar Y el que lo lleva por dentro Se empezará a menear Primero por la cabeza Los pies se mueven igual Coordina los movimientos Para que no luzcan mal Y veinte más dos Son veintidós Veintas más cuatro Son treinta y cuatro Son cuenta más tres Cincuenta y tres Yo pongo la salsa en la bailante Esa es la cosa, ¿no? A mí chas Los bailan Brujo Yo-Yo Champions Son Así es que son Aún esta no te duerme, camarón Quintana es vos Esto no hace daño Que no sepa bailar Que se vaya pa' baño La gente sigue contando Bailando y cantando Allá el ambiente se sigue calentando Micha, ya tú sabes lo que está pasando Dile a Luisito Que yo tengo todos los requisitos Jaime El que sabe nada No sabe lo bají Aquella no sabe Pero está tratando Esto empieza ahora Cuando se termina Nadie sabe cuándo Esto es Cuyo y Puerto Rico Representando No sabe lo que está pasando 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 Gracias.